Y comenzamos con la sección número 8, notas a los estados financieros. Vamos a ver qué contiene estas notas a los estados financieros. Información adicional en los estados financieros. Estas notas contienen una descripción narrativa de cada uno de los rubros de los estados financieros y una desegregación de las partidas, como identifica una narración de cada rubro y una desagregación de cada rubro. Partidas que no cumplen con las condiciones para ser reconocidas. Por ejemplo, existen los activos y los pasivos contingentes que no cumplen con estas condiciones de reconocimiento. Para poder ser reconocidas serán reveladas. En casi todas las secciones de esta norma requieren información a revelar. Por tal motivo es muy importante que tengamos conocimiento de cada una de las 35 secciones. Porque cada una de esas secciones nos da instrucciones para poder revelar información en las notas a los estados financieros. En estas notas a los estados financieros normalmente se presentará una declaración de cumplimiento de las NIF para pymes, un resumen de las políticas significativas, información de apoyo de acuerdo a cada partida. La estructura de estas notas será la siguiente. Primero tiene que existir la base de preparación de cada uno de los rubros de los estados financieros, las políticas contables utilizadas, información requerida por cada sección. Como habíamos nombrado en la parte superior, cada una de estas secciones nos trae información específica a revelar. Información adicional que no se presente en los estados financieros, de acuerdo a cada sección. Aquí en estas notas debemos revelar información sobre nuestro juicio, el juicio involucrado en las estimaciones. Los estados financieros tengan pendiente esto, los estados financieros no son exactos. Los estados financieros en muchos de los casos están compuestos por estimaciones. El mejor pensar o juicio profesional, tanto del contador como del administrador. Seguimos, fuentes claves de incertidumbre. Cerca del futuro e incertidumbres de las estimaciones. Cuando existan incertidumbres sobre algún rubro de los estados financieros y sobre todo sobre sus estimaciones, en las notas se debe revelar su naturaleza y el importe en libros de esas incertidumbres de activos y pasivos hasta el siguiente periodo. Revelar políticas contables. Acá habíamos mencionado que hay que revelar las principales políticas contables. Acá su estructura también las políticas contables. Pero las políticas contables también nos revelan la base de medición de cada uno de los rubros de los estados financieros y otras políticas que sean relevantes. Entonces, en la estructura de los estados financieros, va a estar respaldada su medición descrita en las notas. Por tal motivo, en las notas, si yo tengo mi propiedad planta y equipo, mi rubro de propiedad planta y equipo, y es significativo, yo tengo que poner en las notas a los estados financieros cómo fue medido ese rubro de propiedad planta y equipo. Y allí se describirá los rubros de propiedad planta y equipo son medidos al costo menos de apreciación o son medidos a los los razonables menos de apreciación menos de deterioro. Y cada uno de los rubros tiene que expresar su medición. Se presentará en la medida que sea practicable y de forma sistemática la referencia cada una de las notas en los estados financieros. La nota que está relacionada a ese rubro. Ya la hemos visto en los estados financieros ilustrativos que traen la misma para FIMES. Ya lo vamos a revisar nuevamente. Y el alcance, sí, el alcance establece principios de presentación de estas notas a los estados financieros. Como les decía, vamos a ver en los estados financieros dónde nos muestra la parte para las notas. Por ejemplo, aquí, estado de situación financiera. Y aquí está la columna de las notas, ¿sí? Yo sé qué cuentas por cobrar. Va a estar su detalle. ¿Qué va a ver? Su detalle en la nota 10. Y en ese detalle, ¿qué va a existir? Va a existir lo siguiente. Una descripción narrativa y una desegregación de partidas. De acuerdo al requerimiento de cada sección. Muy bien, hemos revisado las notas. Los estados financieros. Vamos a revisar también nuestro ejemplo ilustrativo de las notas. Y es el siguiente. Tenemos el nombre de la compañía. Y nos dice, políticas contables y notas explicativas a los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del periodo 12. Para una información general sobre la compañía. La compañía tal es controladora por tal, es responsable alimentada y va a estar estructurada. ¿Qué más tenemos? Es un tipo de compañía, el país donde está, su domicilio, su principal centro de negocio, pertenece a un grupo y demás información requerida. La base de elaboración y políticas contables aquí nos dicen que se han elaborado de acuerdo a NIF para pymes. Aquí está la declaración explícita y sin reserva. La base de consolidación y inversión inasociada. Y cada uno de los rubros que existiera debe haber el detalle de su política contable aplicada. Bueno, esto ha sido todo por hoy. También correspondiente a las notas de los estados financieros. Claro que sí, lo veremos en alguna otra versión, pero ya de forma práctica. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente video.